Hola mis niños, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a hacer una actividad muy entretenida, pero antes de decirles qué es, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, material para decorar que pueden ser marcadores de punta muy delgada o colores normales. En esta ocasión las carayolas no nos van a servir y sobre todo el material del día de hoy es mucha paciencia y mucha creatividad. Una vez que ya tenemos todos los materiales por aquí cerca, vamos a empezar. Manos a la obra. Vamos a iniciar por colocar los datos, nombre completo, título y fecha justo abajo del resorte. Una vez que ya tenemos los datos, vamos a seleccionar cómo queremos trabajar, ya sea en posición vertical o bien en posición horizontal. Yo elegí trabajar en posición horizontal porque deseo hacer dos dibujos, uno en cada extremo. En esta ocasión voy a realizar un dibujo sencillo de un par de animalitos, en este caso dos pajaritos. Cada pajarito tendrá sus propias divisiones de espacios. Decidí realizar uno más grande y uno más pequeño, algo así. Una vez que ya tengo los diseños, vamos a pasar a la técnica del día, que en esta ocasión podemos utilizar colores normales o bien marcadores de punta muy delgada. Yo opté por trabajar con los marcadores de punta muy delgada. En esta ocasión vamos a trabajar con la técnica de grafismo. Nos podemos ir apoyando con las plantillas de los ejemplos o bien podemos experimentar según con nuestra creatividad y poder ir creando dentro de cada espacio nuestros propios diseños, ya que recordemos que la técnica de grafismo son representaciones visuales de líneas, puntos y formas. Recordemos que grafo es el movimiento de la mano al escribir, trazar o dibujar y con los grafismos diferenciamos sobre todos los espacios de nuestros dibujos. De esta manera estamos activando nuestra imaginación y toda nuestra creatividad al dibujar diferentes cosas en cada uno de los espacios. Solamente tenemos que recordar que en esta ocasión no vamos a colorear, vamos a añadir diseños dentro de cada espacio, utilizando los colores con los que normalmente coloreamos ese dibujo. Por ejemplo, la hoja, en lugar de colorearla completa de verde, utilicé el marcador verde para añadir los grafismos. Al final el resultado quedó algo así. Un par de pajaritos muy creativos que incluyen grafismos en cada espacio. Cuando el resultado les haya gustado muchísimo, le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día, cuídense mucho y les envío muchos, muchos besos. Bye, bye.